Primero, porque no hay corrupción, segundo, porque tomamos decisiones desde el principio y estamos reduciendo las importaciones de combustible, tercero, porque aumenta el precio del crudo y nosotros podemos sostener el precio, que no haya gasolinazos, que no aumente por encima de la inflación. ¿Y por qué lo podemos sostener? Porque las utilidades que tenemos por el incremento del precio del crudo nos alcanzan para no cobrar el IEPS, pero ¿qué ganamos además? Control de inflación, eso se les olvida. Si no cuidamos la inflación, aunque aumentemos el salario, la inflación acaba con todo, la carencia de la vida. Entonces, si mantenemos este precio de gasolina, de diésel, controlamos inflación o no se nos desata, no se nos va de las manos.